qué pasa racita banderas familias tibote hoy vamos a revisar este video de los flypacks que van jugando bicicleta mira, oh, caché, que me empiezo, oh, caché, tu madre mira este Mbappé, como queda Mbappé, mira, oh, mira, mira, se va a hacer cagar la weá se va a hacer papá, viejo, mira aquí está empezando, mira, vamos con el mira como queda Mbappé, aquí, mira la frutensis y toda la weá, mira, ahí te muestra como va a hacer la weá a la bicicleta y sale por al lado el fierro, compadre, es letal, letal mira este, aquí viene el primero, cuando está flaquito mira, mira, ahí se va a subir, ahí se va a subir oh, conchetumada, mira, oh, conchetumada me iba a doler, culiado, mira, oh, conchetumada, como grita el culiado, mira, mira, mira perro de doler, culiado, loco, compadre, oh, se pasó, oh, conchetumada, oh, la atabó este weón ve, como quedó caminando, weón, pobre weón no, la caía, mira este, aquí viene este lanza aminoacrado, mire ¡ahhh! ¡cunche de tu madre! ¡ahhh! ¡ahhh! ¡ahhh!! ¡ahhh! ¡ahhh! ¡mira que divertido! mira la cara, ¡ihhhhh! ¡ohhh! ¡ohhhh! ¡ohhh! ¡miyad! Mira a este coche de su madre, ¡ohhh! ¡oh! ¡oh! este chico anda, mira como camina, ¡oh! caminando por pingüino... y aquí viene Mbappé Mbappé, a donde se pega ya es igual que Mbappé este culiao y se la coja Mbappé este culiao oh, con chudumal oh, con chudumal con chudumal en la cara de los dos que tiene este culiao no, la acabó, la que jodan Mbappé no, la acabó y eso, mira se casca el hoyo, loco, no, 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 no está dando brincos de oro de culiao este, este oh, con chudumal mbappé, mbappé, mbappé muy buena la broma mira como quedó caminando y un culiao oh, un vals, mira, mira Ahí se revirtió, suscribirte a la cita, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.